Hola, este es mi primer vlog Y nada, voy a ir a ver a Lautaro López con una amiga y mi novio Y nada, primero vamos a ir a la Basta a merendar y vamos al show Porque vamos temprano para merendar y hacer tiempo que se yo, que se cuanto, y vamos a hacer la fila Y nada Y estoy por ir en el Uber a la parada, porque me queda lejos Me voy a subir al Uber porque ya llegó, está en mi casa, está en la puerta de mi casa Y nada, yo estoy hablando acá Así que nada, chau Hola Ya estamos en el tren Y nada, hoy nos vemos, y nada Paisaje Acá al lado Estaba re lula Bueno, sabía que iba a pasar que en esta parte de la nada aparece Bren y Juanma, nunca los presenté Toda la tarde con ellos, nunca los presenté nunca filmé nada Aparecieron de la nada No comimos Hola, soy yo Estamos acá Ella es Bren Correa Él es Juanma Bosco Y ella es Miki Mirá toda la comida rica Mirá toda la comida rica Mirá todo lo que están presentando Está haciendo pis Haciendo la previa de show que no voy a ir No voy a entrar Mal amigo Ya entramos No, se me rompieron de mi ojo Juanma no veo que voy a entrar Pero puedo entrar Acá está con esto Puedo entrar y nada No creo que se escuche nada pero no lo he perdido Claro, no, bueno No importa No importa Nunca algo me veo En este mismo avión Del amor Que rompió Algo en mi corazón Que sanó una vez Rúndame una señal Y nada mejor de ti Me doy cuenta, quiero que estés junto a mí No recuerda aquella vez cuando te vi No sé en ti No te olvidaré Aquí te esperaré La noche sin todo, no son la misma Ya lo sé Y juro que esta vez Voy a hacerlo bien Y si me acompaña nunca más te... Quiero que me mires a la cara Te prometo que esto no se acaba Y desde mi día que no se va Y yo sigo aquí como si... ¡Dejamos! Lo siento, ya está de pa' volver a intentar Demonios y trajes me piden amar Mi corazón roto buscando sanar Una vez que ya no queda nada Nada más que esta canción Y mis ganas de amar Mi corazón roto buscando sanar Mis ganas de abrazarte estando tirados en el sillón Vamos a bajar ¡Felicidades! 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 ¿Me estás pasando bien? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ser acelerada Solo dime si me extrañas Solo dime si pensaste en ti ¿Qué tal que caer? ¡Cuando vos no estás! Quiero alejarte y sirve para siempre Quiero que me recuerdes bien Y recuerdo lo que hacíamos Agotados en la vida Y sigo esperándote, dime dónde estás Ya no sé dónde buscarte ni si llamarás Te he perdido en el contáctico, me olvidás Pero te sigo esperando en el mismo lugar ¿Sabes cómo dice el estrellito, por lo menos? ¡Sí! Ok, ok, bueno Vamos a intentarlo, me gustaría dar más flashes, ¿eh? Acá nadie va a robar celulares, así que Vení porque sé, y tú sabes también Que prometí alejarte de tu vida, si ya no te siga bien Y con los héroes simplemente se va La cabeza la mejor espera 3, 2, 1 Me vivo de amarte Na, 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 na Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Me vivo de amarte Na, 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 na Porque quizás nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Oh, 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 oh Vos sabes que yo estoy listo y que te puedo cuidar, nena quiero demostrarte que te puedo amar. Ven, dime que somos, que estamos pensando, aunque sé que puedes alejarte, y siempre para siempre, quiero que me recuerdes yo, y recuerdo lo que hacíamos, aportados en la habitación, preguntándome cuando pasó, y así pido que somos los juguetes, decirles que es que hago algo antente, lo único es lo que puedo pensar, y si te lastimé, perdóname otra vez. Sigo aquí todos los recuerdos que contigo jugué, dime si me dedico a hacer lo que por ti no pude ver, yo quiero saber, si te vas a ir, no pude vernos, dime que somos, y dime si los dos, estamos pensando igual, no ocultemos la detalle. Ya terminó el show, estamos todos llorando. y están saliendo los pibes estamos acá en la salida nos cruzamos a Marti y a Luli y nada no liga a nadie pero yo estoy esperando a Lucra y a Lautaro López ya estamos volviendo y nos cruzamos a Lucra también L-U-C-K y nos sacamos fotos con Lautaro López con Lautaro pero iluminame no se me vea la próxima te agarro bueno me di cuenta que nunca tuve un final este video me olvidé primero de filmar las cosas o me da vergüenza pero voy a decir que me olvidé porque en realidad me da vergüenza pero bueno nada la pasé re peor ayer tipo Posta fue el mejor recetal del mundo ¿entendés? del mundo mundial ¿por qué? pero nada para la próxima voy a filmar más obviamente para el próximo vlog o algo que hago yo hasta acá llegó mi videito bueno nada nos vemos vamos a ver vamos a ver